La verdad son pocos los recuerdos allá en la UCI Lo único que recuerdo son los sueños Soñaba mucho, soñaba mucho con mi familia Soñaba mucho que todo lo recordaba Más que la experiencia, para mí es una segunda oportunidad Esto trabajó como si hubiese vuelto otra vez a tener otra oportunidad en la vida Volver a arrancar otra vez, volver otra vez a estar con mi familia Eso es un milagro, yo no sé esto porque todavía hay gente que no cree Pero, pero, el mensaje es que hay que seguir los protocolos Hay que cuidarlos, ya esto está, tenemos que vivir con ello Y para vivir con ello tenemos que cumplir con bastante protocolos Hay que cumplirlos ¡Gracias!